El coordinador del PRI en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, está proponiendo a los legisladores, no sé si de su partido o en general, a los legisladores de otros grupos parlamentarios también, ir a Marabatío, Michoacán, a hacer presencia y plantarle cara al crimen organizado que parece atropella, no solamente a las autorías, sino también el proceso electoral. Le agradezco estos minutos al diputado Rubén Moreira. Gracias, Rubén. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas tardes. Muy bien y muchas gracias por la llamada y te cuento. En la Cámara de los Diputados constituimos una comisión para dar seguimiento a la seguridad, perdón, a las elecciones, para dar seguimiento a las elecciones. Y esto pues implica tres rubros, la neutralidad de las autoridades parlamentares, el uso de los programas sociales y nosotros creemos que el primero debe ser la seguridad. Ahora, estamos muy preocupados por lo que acontece en todo el territorio nacional, pero lo que sucedió ayer en Marabatío, para desgracia es emblemático. Tú lo decías, el crimen ya decidió, empezó a matar candidatos. Esto no es una cosa menor, como dijo el señor gobernador de Doya, allá en Michoacán, ni tampoco se puede reducir a volver a victimizarlo diciendo algo así como que no hagan pactos con el crimen, porque eso no lo sabe él y no sabe qué pasó y no lo sabe porque no tiene una investigación en su mano. Pero si no hacemos algo, pues esto va a terminar muy mal. Mi idea o mi propuesta de ir a Marabatío se inscribe en que tiene que haber una visibilización nacional de lo que nos está pasando y tenemos además que luchar en contra de este esfuerzo que hace Morena y el gobierno federal de normalizar la violencia, de minimizarla, de decir que esto le pasa a todo mundo. Bueno, decía el presidente hoy por la mañana que se trata de una campaña para enrarecer el ambiente electoral inflada desde la oposición y desde los medios, diputado. Mataron a dos candidatos ayer. Y no los mató ningún periodista, ningún comunicador, hasta donde sabemos, ni tampoco la oposición, son las balas del crimen las que están asesinando candidatos. Mire, en España hubo homicidios significativos, aconsejables, a lo que nosotros pudiéramos decir regidores, que cambiaron la lucha contra el terrorismo en aquel país, que cimbraron a la sociedad para convencerla de que el país no puede estar en manos de terroristas, en este caso de narcotraficantes o de criminales. Y yo creo que es un gran error del Ejecutivo Federal minimizar lo que está pasando, porque el resultado final puede significar que el crimen tome el poder político. Empezaron con el poder de los delitos, luego se han pasado a los procesos económicos, usted lo ha visto, cómo cobran pisos por muchas cosas. Pues están pasando al poder político, y eso sería el acabose del Estado mexicano. Pues sí. Ahora, esta propuesta invita, digamos, Rubén Moreira, el grupo parlamentario del PRI, a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos políticos. Como le digo, instalamos una comisión para dar seguimiento a las elecciones. Fue en el seno de la misma que lo hice, además de proponer otras cosas. Pero esto de marabatío no puede quedar en el pasado, es ya el crimen actuando. Entonces tenemos también que mandar un mensaje a los criminales de que esto tiene que tener consecuencias. Y a la autoridad, y lo digo con, a lo juro muy simple, pero con todo respeto, tenemos que encarecerle su función de no combatir el crimen. O sea, me parece esto que hizo el gobernador de Michoacán totalmente irresponsable. Absolutamente. Pues veremos quiénes se suman. ¿Cuándo pensarían ir? Bueno, la idea es que la próxima Junta de Conocerción Política, los partidos, resuelvan ya, no solamente eso, sino la agenda de esta comisión que da seguimiento a las elecciones, que tiene mucho más actividades que esas. Sin duda. Pues lo veremos y lo platicamos. Rubén, te agradezco, como siempre, muchas gracias, diputado, por platicar con nosotros. Un gran abrazo. De vuelta, muchas gracias al diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en Cámara de Diputados, que propone que varios legislaores de distintos grupos parlamentarios se planten en Marabatío, donde mataron seis horas a dos aspirantes al mismo cargo, dos aspirantes a la presidencia municipal. Uno de Morena, el otro del PAN.